Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos sigue habiendo un terremoto a la vista la Fórmula 1 porque la escudería Mercedes Benz que una vez más se convirtió en monarca del mundial de escuderías de la máxima categoría todavía no tiene claro si compensa renovar a su piloto estrella el corredor inglés Lewis Hamilton y bueno, antes de empezar a analizar esta noticia quiero decirles que es muy posible que Hamilton para el siguiente evento el Gran Premio Turquía gane, vuelva una vez más a convertirse en monarca del Gran Circo y si es así, sería su séptimo campeonato mundial y sería el primero que iguala el famoso e histórico récord de siete coronas de mi favorito de toda la historia el alemán Michael Schumacher, más conocido como Schumi y bueno, y una vez más apuesto por Hamilton para desearle suerte al automovilista inglés para que iguale a Schumacher para el Gran Premio el próximo 15 de noviembre que será el Gran Premio Turquía y bueno, sin más que decir vamos a hablar de aquello bueno, como sabemos el mercado de pilotos de la Fórmula 1 de cara al siguiente año 2021 está siendo uno de los más movidos de los tiempos recientes pero nadie esperaba lo que está pasando con la escudería Mercedes que se convirtió en el reciente Gran Premio de Mila Romaña en monarca del Mundial de Constructores de la máxima categoría y bueno, que el automovilista inglés Lewis Hamilton abandone al conjunto campeón y a la Fórmula 1 en general es una posibilidad totalmente real su contrato termina el siguiente mes y la renovación no está totalmente cercana bueno, como sabemos el corredor inglés que descolgó con unas sorprendentes declaraciones el reciente fin de semana en el podio, luego de su presencia en el podio en el circuito Imola luego de conseguir su victoria número 93 en la Fórmula 1 y quedarse con las puertas de su séptimo campeonato mundial de monarca del Gran Circo dijo que no sabía si iba a seguir corriendo para el año que viene muchas personas interpretaron que era él quien dudaba acerca de su futuro pero parece que en la escudería de la estrella tampoco lo tienen claro bueno, según informó en el medio Onda Cero el director de Motorsport España o sea, esta página del cual estoy sacando esta información la escudería Mercedes no tiene por ahora ninguna cosa clara si van a renovar a Lewis Hamilton es decir, quieren que el campeón siga compitiendo para ellos pero no a cualquier precio y Hamilton está haciendo peticiones que se encuentran fuera del mercado más en la plena pandemia de la enfermedad desconocida COVID-19 bueno, como sabemos el CEO de la automotriz de la estrella o sea, o la Cali News no solo está dispuesto a pagar lo que le pide el mismísimo Hamilton sino que también quiere que rebaje sus pretensiones prácticamente a la mitad y Cali News le habría hecho lo mismo a Toto Wolf que Hamilton no tiene derecho a hacer esas peticiones porque con la máquina que tiene ganaría cualquier corredor de la parrilla bueno, como sabemos la de Wolf es una figura importante en toda esta historia él también termina su contrato al final de esta actual temporada es decir, el siguiente mes es un personaje muy ligado al mismísimo corredor Lewis Hamilton hasta el punto en que se podría decir que si el uno no sigue tampoco si el uno no sigue tampoco va a continuar la negociación es conjunta por parte entre ambos bueno, enfrente que el mencionado magnate sueco o la Cali News que lleva con reticencia desde hace mucho tiempo a nadie se le escapa cuando llegó a la compañía alemana de la estrella que cuando puso en cuestión la presencia de Mercedes en la máxima categoría bueno, luego quiso fichar a Sebastián Fetel como compañero de Hamilton pero Wolf y el campeón movieron lo necesario para que eso no pudiera suceder bueno, con el corredor Fines-Falter y Botas renovado para el siguiente mes desde hace muchos meses parecía un hecho la continuidad del corredor británico y también de Toto Wolf pero ya no parece tan claro ambas partes se están sensando la cuerda en cualquier momento se podría romper y Mercedes ya se quedó ya se quedó anteriormente sin su campeón mundial esto con el con el Fines alemán Nico Rosfer precisamente después de la temporada 2016 pero esta vez no tienen a otro como recambio de recambio y bueno como sabemos otros corredores como Fernando Alonso Max Verstappen, Daniel Richardo, Charles Leclerc, Carlos Sainz incluso el mismísimo Sebastián Fetel ya acaban de firmar nuevos contratos con sus respectivos conjuntos así que no podría pasar lo mismo con la escudería Mercedes en caso de la repentina marcha de Lewis Hamilton igualmente el campeón no tiene a dónde ir ni menos que le pague lo que le pide aunque como sabemos correrá el próximo año si tendrá equipo propio tendrá equipo propio en precisamente en la nueva Extreme Age bueno está claro que Hamilton que va a ganar su séptimo campeonato mundial en Turquía o como o como muy tarde en Bahrein que bueno recordemos que si eso pasa sería su séptimo y sería el primero en igualar a Michael Schumacher se vería abocado a una retirada en caso de que no pudiera continuar y lo haría con el mejor palmarés de la historia de la máxima categoría pero con la sensación de que no se lo ha valorado como todo lo que considera que se merece bueno más difícil sería la cosa para la escudería de la estrella con cuartel central domiciliado en Brackley que tendría que encontrar un sustituto de Hamilton que cumpliese con la predicción de Hola Cali News no está tan claro con que con este automóvil Valtteri Bottas le ganara un campeonato mundial a Max Verstappen la lógica invita a pensar que Mercedes y Hamilton se van a poner de acuerdo pero las posturas parecen totalmente distintas bueno quizás como guiño de acercamiento Mercedes confirmó la semana reciente que su automóvil va a seguir siendo de color negro para la siguiente temporada como sabemos la compañía alemana pintó ese color de sus flechas de plata para apoyar a su corredor estrella Lewis Hamilton en su lucha ante el racismo y solidarizarse con el movimiento Black Lives Matter aunque la continuidad de Hamilton no está asegurada si lo estaría si tuviera negro eso sí la confirmación la hizo Toto Wolf para para la revista Autorevue como ya se vio diciendo la continuidad del 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 ex corredor alemán tampoco se encuentra asegurada así que quien sabe si se podría tener más novedades también en este aspecto en principio la idea de Mercedes es recuperar el plateado para la temporada año 2022 con el cambio cuando se produzca el cambio de normativa y bueno y una vez más yo apoyo a Hamilton para que iguale a Michael Schumacher en el en el siguiente gran premio que que se va a diputar el siguiente mes en Turquía que 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 y espero que así se convierta en una leyenda a la altura de otras como el mencionado Michael Schumacher o Ayrton Senna Juan Manuel Fangio o Nicky Lauda Alan Prost o tal vez Jack Raphham o Jackie Stewart o entre otros y con esto me despido adiós que a mi fuera chao